2, profundo, 1, de muy profundo, de muy profundo, permite que tu espíritu te lleve al origen de la depresión, de la tristeza, de la angustia, de profundo y ubícate ahí, donde tu mente te lleve ahí es donde debes estar, revisa si es de día, si es de noche, si estás sola y cuéntame, ¿qué está pasando a esa negra? ¿Es un beso? Sí, bueno A muchas personas les pasa así cuando están en hipnosis, es porque la mente está buscando la información Ahora, siente, siente ese lugar donde tu mente te ha llevado, siéntelo Algunas personas lo ven, algunas personas lo sienten Siente Y dime, ¿se siente que es un espacio cerrado o abierto? ¿Se siente? Ahora siente si está tibio, si está frío No está tibio, no está frío Está tibio, bien Y ese espacio, ¿qué tan cerrado es? Un cuarto Más chico, más grande, siempre Me hizo como me dejaba hasta más ¿Cómo puedo poner algo en eso? Vamos a ver qué es o quién es Pregúntale a eso que está ahí en tus ojos Que los hace parpadear tanto Pregúntale ¿Quién eres? ¿O qué eres? Y siente como llega la respuesta a tu mente Lo primero que llegue, eso está bien Pareciera que es un pensamiento tuyo, pero no es así Dime, ¿cuándo has preguntado qué llegó? Entonces, vamos a llevar la atención a ese lugar cerrado Que está un poco tibio ¿Qué dices si es una casa? Un cuarto Una caja ¿Dónde estás ahí? Siente Percibe Sí, ¿qué dices? Sí, ¿qué dices? Y dime qué se persigue Es un espacio grande Sí, ¿qué dices? Siente Existen diferentes maneras de percibir el lugar Puede ser por miedo Puede ser por miedo Del oído Del olfato Del tacto No utilices la vista Míjame qué Qué hay ahí No utilices la vista No utilices la vista Recuerda, no veas, solo siente Sin analizar información, solo falle Yo voy a hacer una pregunta un poco rara Lo primero que llegue a tu mente, Merina, me dices que es Quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí Permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca Hermano, ¿hace cuánto tiempo acompañaste a Merina? ¿Qué te gustó de ella? ¿Por qué estás de ella? Lo primero que llegue, Merina Parecerá que es un pensamiento duro, pero no es así Se comunican por miedo de la telepatía ¿Qué llega a ella otro mente? Porque es buena Yo también creo que es buena, de eso no hay duda Y dime, hermano, ¿hace cuántos años o hace cuánto tiempo te pegaste a ella? Trae a su pantalla mental, ¿en qué momento fue? Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo ¿Cuando Merina era niña o antes? No, no, no Merina, ¿identificas el momento en que se pegó a ti? Hermano, trae a su pantalla mental, ¿en qué momento fue? ¿Ella pidió tu compañía o solo llegaste ahí? Y dime cómo fue que muriste en tu última vida Retrocede en el tiempo, eres espíritu Retrocede poco a poco Y ubícate en el momento en que muere tu cuerpo En esta última vida Encuéntralo Y cuéntame cómo fue Hermano, ¿qué le estás generando a mi Lina? Aún y sin querer hacerlo ¿Qué generas en ella? Tristeza, miedo, angustia, nervios, depresión ¿Qué generas en ella? Miedo ¿Y qué otra cosa le generas? Soledad Soledad ¿Generas alguna enfermedad en su cuarto? No No ¿Y tú le quieres pedir perdón por eso? Sí Y dime hermano, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Muy bien Muy bien Muy bien Ahora pídele perdón entonces a mi Lina por estarle generando miedo y soledad ¿Qué generas en ella? Melina, perdonas a este hermano que andaba extraviado, quédate generoso sin querer hacerlo Sí Bien, habla con él y dile que lo perdamos Hermano, ¿estás listo para irte a la luz? Muy bien Ahora recoge tus energías de este cuerpo Recoge tus energías también de otros cuerpos Si estuvieran en otras épocas también, talos contigo De esta época y sácalas con mucho cuidado por esta parte de aquí Allá arriba está tu maestro Él te va a indicar el camino Recoge tus energías y ve hacia la luz Súbelo Y que la paz del universo te acompañe siempre Melina, para que le sea más fácil a este hermano extraviado Subir a la luz Envuélvelo En una cálida luz En una cálida luz blanca Desearle paz, tranquilidad Para que pueda seguir en su proceso, en su camino Donde le corresponde Donde le corresponde Me dices cuando se termine de ir Bien Ahora Melina, todo el espacio que ocupaba este hermano extraviado Llénalo de cosas bonitas Puede ser un bosque, un río Un arco iris Estrellas, flores Todo ese espacio que ocupaba Llénalo con cosas lindas Con alegría, sonrisas, amigos Familia No sé todo lo que a ti te gusta Y platícame qué pan es ahí Mi familia Familia, muy bien Ahora revisa si todo tu cuerpo está blanco O hay alguna sombra Como si lo escanearas Desde los pies Hasta la cabeza Te cuenta Ahora sin verlo Ves libres Ves libres Ves libres Lígui Ves libres Ves libres ¿Dónde se está oscuro? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bien, conéctate con esa energía y pregúntale ¿Quién es o qué es? Porque todos somos energía, con cuerpo o sin cuerpo, todos somos Se comunica telepáticamente ¿Qué te dice? ¿Y qué llega a tu mente? Mira, pregúntale si él viene de esa película ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y para qué está él? Ah, mira nada más Tan grandote y andar asustando a la gente Y ahora permite que hable yo con él Voy a contar de uno al tres y cambias Uno Dos Tres Cambia Hermano, ¿por qué andas asustando a la niña? Ah, yo no sabía que los espíritus fueran dueños de la gente ¿Y cómo está eso? A ver, cuéntenme ¿En qué momento? ¿Tienen un trato, un convenio, una promesa? A ver, ¿cómo está eso? ¿Tú le estás generando esa tristeza? Sí Ah, mire nada más Ahora está la tristeza Hermano, ¿cuál es tu nombre? Te puedo llamar Raúl Te puedo llamar Pedro Te puedo llamar José Rómulo Te puedo llamar Atenógenes ¿O te puedo llamar Ramiro? Anda, pues Bueno, está bien Si ese nombre le gusta, está bien Y a ver, usted diga, Satanás ¿Por qué anda generando miedo en la muchacha? Por eso ¿Y en qué momento usted la compró? Porque nada más es de uno de las cosas que compra Y dígame, ¿cuándo la compró? Yo no recuerdo que se veía Ah ¿Y eso cuándo fue? Conocida Ah, pero entonces Usted ahí anda apoderándose de las niñas Pues mira, sí que fácil No poder ser una Grande de una vieja Como de una niña Indefensa Ni sabe escoger siquiera Y a ver Y a ver, ¿por qué se anda apoderando de la gente? ¿Qué es eso? Tan grandote Y andar espantando a la gente Y vestido de rojo Y con sus cuernos Y su cola de flecha Pues, ¿qué es eso? Y dime, hermano ¿Cómo fue que moriste en tu última vida? Pues, ¿cómo no sé? Si se supone que Satanás recuerda todo A ver, retrocede en el tiempo Y revisa qué fue lo que sucedió Lo mataron Te accidentaste Te enfermaste ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con tu cuerpo físico? Cuenta Lo mataron ¿Y cómo fue eso? Con una pistola Con una pistola ¿Y usted no perdonó a la gente que lo mató? Pues, por eso anda ahorita de Satanás ¿Tú cómo no? Pues, ¿qué es eso de andar odiando eternamente? Ahí en la oscuridad no más perdiendo el tiempo Queréndose apoderar de niñas Pues, ¿qué es eso? Además, Milania ya no es ninguna niña Ya creció Ya pasaron muchos años ¿Y qué más le generas? Además, ¿qué más le generas además de miedos a Satanás? Cuéntame Triste Soledad 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 Tristeza Esos nervios también Sí Pues, ahora hay que pedirle perdón por andar regenerando todas esas cosas ¿Lo quieres hacer, Satanás? Sí Ah, bueno Pues, ábrele pues Hable con la muchachita Perdóname por todo Perdóname por todo Meliana, ¿y usted quiere perdonar a este hermano que dice que se llama Satanás? Mira que escogieron un hombre tan feo Hay personas que escogen un hombre de cloromiro y ese está más feo, creo ¿No quieres perdonar? Sí Bien Y dime, hermano, ¿ya estás listo para irte a la luz? Sí Ah, pues claro, no me le corresponde estar Pues, ¿qué es eso de andar aquí queriéndose apoderar de la gente? Pues, ¿qué es eso? Ahora ya quítese ese traje feo que trae allí rojo Pues, ¿qué es eso? Y quítese ese bolo que se le ve bien mal ¿Cómo que con cuernos ahí? Yo hasta pensé que era el chapulín colorado Ahora sí recoge las energías de este cuerpo y de otros cuerpos Y ahora es contigo Con mucho cuidado retirarlas por aquí Melania ya sabes cómo funciona Envuelvan de luz Y que vaya subiendo poco a poco Desearle paz, bendiciones Ven, paz, hermano Que la luz del universo te siga acompañando siempre Que la luz sea tu camino Cuando hayas llegado a la luz Me platicas para ver si encontraste ya tu familia Ya viste Y usted acá abajo Y aparte de su mamá, ¿quién más está? Y todo el mundo te estaba esperando Nada más ella Ya ve Y usted aquí vestido de chapulín colorado Pues, ¿qué es eso? Pura pérdida de tiempo nomás Ahora sí Quédese ahí tranquilo Ahora, Melania Te pregunto nuevamente ¿Quieres perdonar a este hermano extraviado Que se puso un nombre tan feo? Por lo menos se hubiera puesto sin ferocio Estaría menos mal ¿Listo? Ven Y ahora revisa nuevamente tu cuerpo Escanéalo Y revisa que esté todo blanco Desde los pies hasta la cabeza Con mucho amor, alegría Salud, bondad Amigos, familia Hermanas Esas cosas bonitas ahí en todo tu cuerpo Y siente el amor como va creciendo Poco, 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 poco ¿Lo sientes, Melania? Sí Eso Sigue trayendo el amor a ti Cuando nosotros vibramos alto En el amor Porque el amor es la vibración más alta El miedo es la más baja Cuando nosotros estamos vibrando en amor Solo energías positivas y bonitas Se acercan a nosotros Y dime, ¿estás poniendo mucho amor ahí? Excelente Ahora busquemos Ahora que ese amor Te envuelve Te protege Te acaricia Busquemos Busquemos El origen Si hay algún otro origen Alguna otra causa Para la depresión Para la migraña Ve muy profundo Voy a contar Del uno al tres Y encontrarás ese momento Donde se originó La depresión En el braño En los medios Solo fluye Lo estás haciendo Malme Uno Ahora que no tenemos interrupciones Puedes ir muy profundo Libremente Dos Tres Y esto es ahí Bien ¿Cómo es ahí? Pareciera de día o de noche Ahora siente Solo siente Cuando nosotros percibimos Percibimos con diferentes sentidos No veas Ese sentido no lo ocupes Los demás Sí Y cuando nosotros percibimos con los sentidos Llega mucha más información Mucho mejor Ahora trata de decirme Dónde estás parada Si es una superficie blanda O es dura Una superficie blanda Una superficie blanda ¿Traes algo en tus pies que están descalzos? ¿Cómo? ¿Traes algo puesto? Sálvame Bien Ahora ve recorriendo hacia arriba Y dime ¿Cómo estás vistiendo ahí? Un vestido Un vestido Bien ¿Y qué hay ahí cerca de ti? ¿Qué hay ahí cerca de ti? ¿La habitación es grande o chica? Es muy grande ¿Es chica? Ajá ¿Por las características que tienen los muebles ¿Es una época actual o antigua? Actual Bien ¿Y ahí como cuántos años tienes? Correcto ¿Eres niña? Sí Bien Melina ¿Reconoces ese lugar? Sí ¿Y dónde es ahí? Me dio un cariño Ajá Ajá ¿Y qué está sucediendo en esa habitación? Cuando tienes tres añitos Estoy sola Estoy sola Estoy sola Ajá Ajá ¿Y estás tranquila o no? No Ajá 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 ¿Y qué es lo que te pasa? Ajá Un tío me hace cosas Un tío me hace cosas ¿Y ahí está ese tío? Sí Ajá 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 ¿Y tú sabes que lo va a hacer? Ajá 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 Pero cuando no está mi mamá, él baja sus pantalones y quiere que yo ponga mi boca en su parte. Y ahorita, ¿qué está haciendo ese hombre? Me está mirando. Me está mirando. Ahora yo voy a contar del uno al tres y me dejas hablar con ese hombre. Permites que se exprese a través de tu mente, a través de tu boca. Yo quiero hablar con él. Uno. Permites que se exprese. Dos. Tres. Cambia. ¿Y tú me quieres explicar qué estás haciendo con el niño? Me gustan las niñas. No, pues eso me queda claro. ¿Me queda claro que usted está lo suficientemente enfermo como para que le gusten las niñas? Sí, de eso no tengo la menor duda. Cuando hay una víctima en la casa y vayas. ¿Y no te da vergüenza estar haciéndole eso a las niñas? No. Pues debería de darle vergüenza. Y mucha. Porque los tíos están para cuidar, no para lastimar. Y lo que usted está haciendo con esa niña le está generando tristezas y problemas de grande y de siempre. Ahora hay un que si allí pídale perdón. Es lo menos que puede hacer. Cuatro añitos esa niñita. Nada más cuatro. Y usted está haciendo ese tipo de barbajanadas. Eso que está haciendo se castiga con la cárcel. Y usted debería de ir a la corte. Así es de quien que se... Pero no va a la cárcel. Pues debería de quedarse ahí para que lo sacan. Yo ahorita estoy muerto. Y yo estoy para mi mitad. Todo lo que es. Ah, bueno. Pues hay cada quien. Yo fui a la cárcel. Porque a usted era otra suerte. Y mi cuñada me metió acá. Bueno, pues cada quien se gana lo que hace. ¿Ya le va a pedir perdón a la niña o qué pues? Sí. Andele, entonces sí que sí. Es lo menos que puede hacer. Melinita. Perdóname, mi hija. ¿Quieres perdonar a este tío? Que en vez de ser tío, no sé cómo llamarle. Melina. Perdonar no significa estar de acuerdo. Perdonar tampoco significa aceptar lo que pasó. No más quieres hacernos del dolor y de la tristeza, melinita. ¿No perdones? ¿Tú quieres hacerlo o no? Gracias. Puedo hacer mucho conerte. Ajá. Porque todavía quiso hacerlo un poco con mi hermana. Ajá. 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 Muy bien, mi niña, perdona este hombre enfermo, esas personas son como depredadores de niñas y de niños, y así como él abusó de las sobrinitas, hay muchas personas que abusan, y lo peor de todos que no lo dicen, se callan, y estos siguen de abusivos, y dime ya 5, eso, y le quieres dar un sape, en México le decimos sape cuando le damos un golpe así en la cabeza, como un coco, si, tu le quieres dar un sape, si, pues dele uno y yo también le doy otro, ándale para que se le quite, mira que fácil, vergüenza le había de dar, bueno ella le dio vergüenza porque dijo que está pagando muy caro lo que hizo, pero ni modo, cada quien compra sus propias facturas, y dime que hace cuando le diste el sape, ahora si, melina, toma esa niña entre tus brazos, y vámonos, tu y yo no la llevamos, ahí deja ese hombre, que el universo se encargue, ahí dejé ese hombre, que el universo se encargue, ahí está, te trajiste la niña, Melina, ¿quieres que vayamos con mamá y con papá a contarles tú y yo juntas? Bien, ahora agarra la niña, apriétala bien en tu pecho para que se sienta segura Y dile que le vamos a agradecer a la familia lo que estaba haciendo este hombre Ni mereces ser llamado tío, ¿qué es eso? Ni nada más Ahora vamos tú y yo juntas Siénteme porque yo llevo ahí contigo Dime, ¿ya estás ahí con papá y mamá? Bien, ahora explícale lo que le estaba haciendo a la niña Y lo que le ha estado haciendo a todo el mundo y a todas las primas, a las sobrinitas Lo puedes hacer en voz alta o en silencio como tú prefieras Y tiene derecho Que se enoje lo que quiera porque además tiene derecho Eso hacen los papás, defienden a su familia Pelean por ella O sea que su reacción está bien, es normal Mi hermana está diciendo que también hay Mi hermana está diciendo que también hay Ay, a la verdad loco Siempre que hay una víctima hay varias Meli Y dime ahora que papá y mamá saben que te sientes más tranquila Entonces permite que se vaya esa tristeza, ese dolor Ya es hora Ahora se viene a la niña contigo Y dile que ese hombre nunca más va a volver a abusar, ni a tocarla, ni a acercarse Ya el universo se encargó Le quieres decir a papá que ya está segura a la niña que la traes tú cargada Ahora que le has dicho que ya está segura a la niña Él está tranquilo Ya está triste Y cómo no va a estar Tiene derecho también Y no solo derecho, razón Tiene razón Ahora Meli, convierte esa pequeñita en luz Conviértela en luz y que se vaya haciendo muy chiquita Como una pelotita Y guárdala en tu corazón Y revisa si ya se siente tranquila con eso que hicimos ¿Está a gusto? ¿Se siente protegida por ti? Sí Mira qué bonita ¿Está a gusto? Sí Ahora bien, busquemos si hay alguna otra razón de esa depresión, de esos dolores de cabeza. Voy a contar del 1 al 3 y cada vez vas más y más profundo. Ahora, 1, vamos a buscar el origen de esa migraña de la depresión. Busquemos si hay otro origen, otra causa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 4. 4, 5, 6. ¿De qué estás recordando ahí? ¿Van más? ¿Y qué está sucediendo con ella? Está triste ¿Y qué le preocupa? ¿Qué sucede con ella? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres estar conmigo? ¿Y qué te dice? ¿Qué sucede con ella? ¿Qué sucede con ella? ¿Qué le hace falta que esté yo con ella? ¿Qué le hace falta que esté con ella? Voy a contar del 1 al 3 nuevamente, Meli Y permites que mamá se exprese otra vez de tu mente o de tu boca Yo voy a preguntarle 1 Quiero hablar con Doña Julia 2 3 Cambia Doña Julia ¿Y es cierto que usted está triste o está contenta porque se realice su hija Meli? ¿Qué le hace falta que se realice? Ajá ¿Qué le hace falta que se realice? Ajá Ajá Doña Julia, ¿usted se ha dado cuenta que Meli se está empezando a sentir deprimida por la tristeza que usted trae? Ah, bueno, pues entonces ya es momento de corregir eso Y para eso le voy a contar una pequeña historia A mí me gustó mucho cuando la escuché Dicen que las águilas hacen sus nidos en las montañas Porque ningún árbol aguanta tanto peso Es muy pesado su nido Y se van allá arriba en las montañas, entre las piedras Allá hacen su nido Ponen sus huevos y los empiezan a calentar por muchos meses Después de algún tiempo nacen los polluelitos Se les llama aguiluchos Cuando ya empiezan a cubrir un poquito sus plumitas, su cuerpo Y va a la mamá águila Caza algún animal, regresa Y alimenta a sus aguiluchos Y eso hace algún tiempo Pasado ese tiempo Cuando ya están grandecitos los aguiluchos Y no tan grandecitos, pero bueno Están más o menos El águila empieza con su pico Empieza con su pico Y lo saca del nido Y los aguiluchos Empiezan a caer del precipicio de la montaña Y van cayendo, y van cayendo Y de pronto Abren sus pequeñas alitas Y empiezan a volar Y caen Y aprenden Y cazan Su propia comida Y se vuelven independientes ¿Usted se siente feliz porque Meli Abrió sus alas ya como ese aguilucho? Sí ¿Se siente orgullosa de ella? Entonces dígale todo el orgullo que siente No toda la tristeza ¿Por qué? ¿Qué es eso? Un águila no anda compartiendo sus tristezas Para eso Julia tiene a Roberto Para que se hagan compañía Y si Roberto no le hace compañía Pues hay amigas Hay vecinas Hay hermanas Hay mucha gente Hay que dejar volar a los hijos Ahora dígale todo el orgullo que siente Tienes que seguir tu camino Qué bonitas palabras ¿Qué más te dice mamá? Me quiero Le quieres entregar la tristeza Que no era tuya sino de ella Entrégasela para que ella La transforme en algo lindo Esto la puede transformar En luz, en bondad, en amor En caridad, en tranquilidad En muchas cosas lindas Ella sabrá en quién Porque las mamás son listas Son inteligentes Entrégale esa tristeza Porque no es tuya Ella sabrá en mí La transforme en algo lindo El que viene de mi El que viene a ser ¿Qué más te dice mamá? ¿Qué más te dice mamá? ¿Qué más te dice mamá? Gracias. ¿Ya está, Miriam? Excelente. Y dime, en ese espacio que acaba de quedar vacío, donde estaba la tristeza, ¿qué vas a poner ahora? Paz, amor. Paz, amor, amor. Paz, amor, 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 amor. Y eso sí vale la pena. Con todo eso bonito. Ahora que te das cuenta que esa tristeza no es tuya, sino que era de mamá y ahora que ya entendió que las águilas deben abrir sus manos y volar, siéntete bien feliz, segura, tranquila, completa, que estás tomando las mejores decisiones, que estás haciendo lo que te corresponde hacer. Siéntete feliz. Llénate de esa alegría, Miriam. Pon en tu corazón a tu novio, tu futura familia, si no es con él, con el quien más, pero tu futura familia. Porque todos, todos tenemos el derecho, y no solo el derecho, la obligación, de hacer nuestro espacio, nuestro lugar, nuestras cosas. Y los papás siempre están contentos cuando logramos cosas bonitas. Dime, ¿qué estás poniendo ahí en ese lugar que había quedado vacío? ¿Qué estás poniendo ahí en ese lugar que había quedado vacío? El papá ocupa un lugar, el papá ocupa un lugar, todo el mundo en su lugar, porque así es como funcionan las cosas. Pon tu familia, pon un nuevo proyecto, una casa, un día de campo, todos tus sueños. Y dime, ¿tú también ya entendiste que está bien que hayas abierto tus alas y te echaras a volar? Sí. ¿Te sientes orgullosa de haber tomado esa decisión entonces? Sí. Claro, por supuesto. Siéntete feliz, porque hiciste un buen trabajo, abriste tus alas y volaste. Y eso es maravilloso. Imagínate que se quedaran los aguiluchos ahí siempre en el nido, esperando que todo el tiempo los alimenten porque son incapaces. ¿Qué triste sería eso, no? Claro. Y entonces llénate de orgullo. Ahí tu corazón ponle, ponle mucho orgullo. Mucha satisfacción. Llénate de eso, bonito. Y ahora libremente puedes hacer tus planes. Tus planes, los de nadie más. ¿De acuerdo? Bien, maravilloso. Entonces ahora yo voy a contar del 1 al 5 y vamos a empezar a regresar poco a poco. Vamos a ir regresando lentamente. Para aquí, a la hora. A este lugar donde nos encontramos. En perfecta armonía. En total equilibrio. Estamos regresando. 1. Libre del miedo, libre de la tristeza. Libre del dolor de cabeza. Muy feliz, contenta. Orgullosa de ser una águila. Estamos regresando. 1. 2. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Seguimos regresando. 3. Te sientes ligerita, ligerita, bien feliz. Ahora te da mucha risa lo que antes te daba miedo. Te causa risa lo que antes te asustaba. Seguimos regresando. 2. 4. Ahora sientes risa. Y te causa risa lo que antes te asustaba. Seguimos regresando. 5. Lleva la atención a tus diferentes chakras, Mili. Llena luz de luz. Llena de luz. Y regresa en total armonía. Llena de luz. En el pecho también tenemos otro chakra y en el abdomen. Llena de luz. Llena de luz. A la altura de los genitales también pon mucha luz. Y siéntete renovada, rejuvenecida, feliz. Sabiendo que esa etapa de no saber qué hacer, de tristeza, de nervios, de miedo, ya pasó. Eso ya quedó atrás, es parte del pasado. Esa es la vida. Nos va enseñando con las experiencias diarias. Eso nos hace sabios con el tiempo. Seguimos regresando. 5. Cuando estés lista. Y después de hacer varias respiraciones profundas, saldrás de ese estado en el que te encuentras. en perfecta armonía. 6. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 17. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. Tienes sus alas majestuosas Vuela, viene, entra, va Eso es lo maravilloso Lo otro no Sí, me acuerdo Tú quisieras que compartiéramos Tu experiencia, Willy Me refiero a que nos autorices Publicar tu video ¿Qué recomendación le darías A las personas, a las muchachas A las chicas Que traigan esos pensamientos Que tú antes tenías Es que Que no se cierren A lo negativo Que empiecen a ver y buscar Las cosas bonitas de la vida Que se Entonces que se abran A lo oposito Que nos encierren Que nos encierren en la negatividad Que vean las cosas bonitas de la vida Y que cada quien tenemos Que ocupar nuestro lugar Nuestro lugar ¿Cuál es? Una nueva familia Sí Nuestra casita Un día de campo Un viaje con los chicos Con los niños Con los bebés ¿Verdad? Tener nuestra propia vida Ya empezaba a cortar un poquito El color Poquito No, ya mucho Ya todo Porque nosotros podemos seguir amando A nuestros padres Por supuesto Pero eso es diferente A depender de ellos Y de su felicidad Para que yo esté bien Son dos cosas diferentes Cada quien se tiene que hacer cargo De lo propio Mamá se hace cargo de lo suyo Tú te haces cargo de lo tuyo El novio se hace cargo de lo suyo Cada quien Sí Tenemos que ser responsables De nuestros sentimientos Y no esperar a que el otro me haga sentir bien A que el otro me dé A que el otro No puede Imagínate tú cuando vamos a clavar ¿Te acuerdas? Sí ¿Quieres decir la fecha de hoy? El 9 de marzo ¿De él? 2017 ¿Y estamos en la ciudad de? Chicago ¿En la ciudad de los vientos? Sí La ciudad de los vientos Gracias 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 Gracias